¿A qué hora se levanta? ¿Qué hace durante el día? ¿Cuántas horas al día le dedica a las redes sociales? ¿Cuántas horas al día le dedica a su estudio? Hola, soy la profe Mónica. Hoy me quiero dirigir a los estudiantes. Una responsabilidad muy grande que tienen los estudiantes es la administración de su propio tiempo. Y esto ha conllevado a que los estudiantes, niños, adolescentes y jóvenes se vean involucrados en discusiones con los padres de familia, incluso con los profesores, porque las tareas no están a tiempo. La educación virtual ya existía desde hace mucho tiempo. El asunto es que ahora nos tocó a todos. Y aquí es donde ponemos a prueba nuestra responsabilidad como estudiantes. En esta época donde usted está estudiando desde la casa le hago varias preguntas. ¿A qué hora se levanta? ¿Qué hace durante el día? ¿Cuántas horas al día le dedica a las redes sociales? ¿Cuántas horas al día le dedica a su estudio? ¿Qué horario tiene establecido para las diferentes actividades que llevará durante el día? Y mi última pregunta y la más importante. ¿Usted está realmente aprendiendo en esta modalidad? Si la respuesta es no, la culpa no es de los profesores, no es del gobierno, no es de los papás. Como estudiantes tenemos que aprender a asumir nuestras propias responsabilidades. No espere a tener que discutir con sus papás para hacer una tarea. No espere a que un compañero le pase el trabajo o la evaluación porque en realidad usted es el que se está engañando. Ustedes se imaginan estudiantes, un arquitecto haciendo copia en esta época que es el que se va a graduar a construir puentes, edificios, monumentos. Calculen la dimensión del daño de una persona que está estudiando en el área de la salud y está en estos momentos haciendo copia porque se le facilita por la modalidad virtual y que cuando sea profesional va a tener en sus manos la salud y la vida de otra persona. ¿Qué va a aplicar este profesional si durante su educación no fue consciente de su aprendizaje significativo? Y hablo de aprendizaje significativo cuando lo que usted está aprendiendo le va a servir para la vida. Tiene que servirle para la vida. Si usted es estudiante de colegio, deje de preguntarse ¿para qué me sirven las sociales? ¿Para qué me sirve la química? ¿Para qué me sirve la ética? ¿Para qué me sirve el español? Todo sirve. Y a su disposición está en una serie de ciencias, porque todas las asignaturas son ciencias, con profesionales idóneos para orientarlo a usted en dicha materia. Entonces mis hijos aprovechen el tiempo. Hay un dicho que dice después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. Esto quiere decir que ya después del daño nada se puede hacer. Y ustedes estudiantes de primaria, de secundaria, de la universidad, en sus manos está el futuro de nuestro planeta. Quítense de la cabeza que ustedes tienen que estudiar porque sus papás los obligan. Quítense de la cabeza que usted tiene que hacer el trabajo por una nota. Piensa en este momento que si usted no hubiese tenido una maestra o un maestro en la primaria que le enseñara a leer y a escribir, ni siquiera sería capaz de hacer una copia. Entonces desde los conocimientos básicos que vemos en la educación primaria y avanzando, todos los conocimientos son muy, muy importantes para nosotros. ¿Cuántos profesionales o cuántos estudiantes universitarios en este momento están pagando un curso de Excel, un curso de inglés, un curso para manejar herramientas ofimáticas? Y todo esto lo vieron en el colegio. Pero ¿saben qué? No lo aprovecharon. Entonces anímese. Piense que este es el momento para que usted ponga a prueba su responsabilidad como persona en el planeta, en este mundo. No para responderle a sus papás, no para responderle a los profesores o a una nota. Respóndase a sí mismo. ¿Qué estoy haciendo por mi futuro? ¿Qué voy a hacer como profesional? ¿O a qué me voy a dedicar en la vida? ¿Y qué estoy haciendo en este momento? Para que eso sea en realidad un aprendizaje significativo. Por eso a continuación le voy a regalar unos consejos para que usted tenga en cuenta diariamente y su vida académica sea realmente exitosa. Cada vez que usted tenga una clase, conéctese, pero conéctese 100%. Es decir, encienda la cámara si se requiere para la clase, encienda el micrófono, participe en el momento que su docente le dé la palabra y trate de no distraerse con su celular o con alguna otra actividad. Duerma las horas adecuadas. Mire, los niños y los adolescentes se están acostando a las 12, 1, 2, 3 de la mañana. A esa hora se están durmiendo. En ocasiones tienen clase a las 6 de la mañana, a las 7 o a las 8. O debe levantarse temprano para hacer alguna tarea. Si usted no logró dormir bien en este tiempo, en el transcurso de la noche usted no va a tener la energía necesaria para poder cumplir en la vida académica. Entonces póngase un horario hasta para acostarse a dormir. Aliméntese bien. Es decir, el desayuno a la hora del desayuno, el almuerzo a la hora del almuerzo, la comida a la hora de la comida. Porque estudiar con hambre no da buenos resultados. Su cerebro está más ocupado en que usted siente hambre que lo que está leyendo en ese momento o lo que está estudiando. Planifique las horas de estudios. Sí, es cierto que durante el día usted tiene tiempo libre, pero es que tiene demasiado tiempo libre. Entonces póngase un horario de 8 a 9 de la mañana. Tengo clase de 9 a 10, descanso, pero de 10 a 11 me voy a dedicar a hacer la tarea que me pusieron anteriormente. Lo mismo en la tarde y póngase más o menos hasta las 4 o 5 de la tarde actividades donde usted pueda poner horarios, tanto para estudiar como para descansar. Aunque usted esté en la casa todo el día, bañese. Un buen baño hace que usted se sienta como nuevo para empezar una nueva actividad. Mi siguiente consejo es no haga copia. Haga las tareas usted solito, usted solita y trate de retarse, desafíese. Porque es que copiar de otro no está garantizando absolutamente nada en su vida académica. Usted no está aprendiendo nada. Usted no le está haciendo trampa a nadie, le está haciendo trampa a usted mismo. Y próximamente al mundo cuando usted sea un profesional. Aprender es quererse. Leer es quererse. Educarse es quererse. Y mi último consejo, no deje nada para última hora. Hay un nivel de estrés máximo que se maneja cuando usted ya está sobre el tiempo para entregar algo. No se deje quedar del tiempo porque probablemente le va a fallar la señal de internet, probablemente el computador puede fallar, puede pasar cualquier cosa. Y usted se va a quedar sin enviar el trabajo que tenía que enviar. Entonces no deje nada para última hora. Trate de hacer las cosas a tiempo, de manera que también usted tenga sus pausas y sus descansos y estar tranquilo de que no debe hacer nada. Bueno, para terminar esta reflexión con los estudiantes, quiero decirles que no pierdan el optimismo. Sigan adelante con su educación. Traten de hacer las cosas a conciencia 100%. No espere que sus papás le tengan que decir para que usted responda por usted mismo. Y piense que su futuro está en sus manos. Si yo no lo hago, nadie lo va a hacer por mí. Soy la profe Mónica y nos vemos en una próxima lección.